How old are you? Hoy vamos a usar esta pregunta para hablar acerca de nuestra edad. Esta es la lección 11 del curso completo de inglés para principiantes. Si deseas ver las lecciones en orden y descargar la guía de estudio de esta lección, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Listen. Escucha. Por ahora solo escucha. Just listen. Hi, how are you? Fine. And you? Fine, thanks. How old are you? I'm five years old. Listen again. Escucha de nuevo. Voy a leer las oraciones en inglés y español. Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Fine, and you? Bien, ¿y tú? Fine, and you? Fine, thanks. How old are you? Bien, gracias. ¿Qué edad tienes? Fine, thanks. How old are you? I'm five years old. Tengo cinco años. I'm five years old. Repeat after me. Repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Hi, how. How are you? Fine, and you? Fine, and you? Fine, and you? Fine, and you? Fine, fine, thanks. How old are you? 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 I'm five years old. I'm five years old. I'm five years old. Estas dos preguntas se parecen mucho. Escucha. How are you? How old are you? How old are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? How old are you? You? ¿Qué edad tienes? How old are you? How old are you? How old are you? Repeat. Repite después de mí. How are you? How are you? How old are you? How old are you? Be careful. Ten cuidado. Be careful. No cometas este error que es muy común. El verbo have significa tener. Have, tener. Y asumimos que lo podemos usar para hablar acerca de nuestra edad. Pero esto está incorrecto. No podemos usar have para hablar acerca de nuestra edad. Pero entonces, ¿qué usamos en vez de have? Lo correcto es decir I am. I am 15 years old. Ahora sí, ya está correcto. I am 15 years old. Puedes decir I am o también puedes unir estas dos palabras. Una contracción es cuando unes dos palabras. Contracción. I am. I am 15 years old. Opción uno. I am. Opción dos. I am. I am 15 years old. Now we are ready to practice. Ahora ya estamos listos para practicar. Exercise. Exercise. Ejercicio. Exercise. This is round one. Esta es la ronda uno. I am part A. Yo leo la parte A. And you are part B. Y tú lees la parte B. Ahora es tu turno. Lee las oraciones en voz alta. Fine. Thanks. How old are you? Completa la oración usando la edad que está aquí arriba. Eleven. Good. Number two. Thirteen. Thirteen. Hi. How are you? Fine. Thanks. How old are you? Number three. Twelve. Three. Hi. How are you? Fine. Thanks. How old are you? Number four. Twelve. Twelve. Hi. How are you? Fine. Thanks. Fine. Thanks. Fine. Thanks. Fine. Thanks. Number five. Nine. Nine. Hi. How are you? Good. Fine. Thanks. Thanks. How old are you? Round two. Sigamos con la ronda dos. Round two. Ahora vamos a cambiar. You're part A. Tú lees la parte A, la que está resaltada con amarillo. And I'm part B. Y yo leo la parte B, la que está resaltada con naranja. Number one. Empieza la conversación. Fine, and you? I'm eleven years old. Number two. Start the conversation. Inicia la conversación. Fine, and you? I'm thirteen years old. Number three. Start the conversation. Fine, and you? I'm three years old. Number four. Start the conversation. Fine, and you? I'm three years old. I'm twelve years old. Number five. Start the conversation. Fine, and you? I'm nine years old. Para terminar la lección de hoy, en los comentarios que están aquí abajo, escribe dos cosas. Número uno. ¿Cuál es el error común que cometemos cuando decimos nuestra edad? Y número dos. ¿Cuál es la forma correcta? Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.